Música Después de las 3 de la mañana sentimos un ruido y cuando salimos estaba la puerta abierta y revisamos las cámaras de video y efectivamente se nos había metido un ladrón, se llevó algunos celulares y después de estar la policía volví a otra vez por más cosas y fue capturado y entonces resulta ahora que las pruebas no son suficientes porque no se agarró en fragancia. Entonces nos dicen que hay que soltarlo, entonces cuál es la justicia si ya tienen todas las pruebas. Ya van como 3 veces ya que nos hacen lo mismo. La otra vez también vimos siempre por el video que nos damos cuenta de quiénes son las personas y las detectamos pero ahí se queda todo. Entre los robos que nos han ocasionado han sido más o menos alrededor de 15 millones. Que por favor presten más atención y nos colaboren más porque no es posible que ande tanto delincuente libre. En el caso de las 3 de la madrugada ingresa una persona a un establecimiento comercial de ventas celulares. Esta persona al parecer habitante de la calle forcejea la puerta que se encuentra ahí en ese sitio con una lámina, la abre con la fuerza, ingresa al sitio, extrae de ese lugar dos celulares, ingresa a la caja registradora según los videos que podemos corroborar y verificados. Se empieza a desculcar la caja pero no saca ningún tipo de dinero, inmediatamente se dispara la alarma, llega la policía del cuadrante oportunamente y se ha capturado en flagrancia de esta persona con los elementos hurtados. Se hace el procedimiento en la URI, se pone a disposición esta persona a manos de la autoridad competente, de igual manera los afectados pusieron la denuncia contra esta persona. Continuamos con el plan choque, el cual pues hemos dado resultados contundentes, varias capturas en flagrancia, específicamente acá en el sector comercio que ha sido debidamente judicializada, de igual manera seguimos con el plan puerta a puerta, acercamiento a la comunidad, verificación de antecedentes, la creación de los frentes de seguridad y las alarmas comunitarias. ¡Gracias!